9 de la mañana, 13 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 16 grados y la humedad del 48%. Bueno, vamos a abrir la línea de reclamos, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué número, Lourdes? Lo pueden hacer a través del 485-220, nuestro contestador, 483-583, por mensaje de text y whatsapp en el 1546-9560. Nosotros vamos a abrir nuestra propia línea de reclamos. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, a vos, el equipo, a toda la audiencia. Digo, vamos a abrir nuestra propia línea de reclamos porque vamos a comenzar a hablar de las facturas de gas. Que ayer quedaron en evidencia tantas facturas con cifras realmente exorbitantes y que ha generado preocupación en los vecinos. Y tengo justamente un vecino en línea, que con él vamos a iniciar esta charla. Hola, buen día. Hola, buen día, Daniel, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo es tu nombre? Jeremías, me llamo. Jeremías. A ver, ¿cuánto te vino de gas? De gas vino 6.780 pesos. ¿Cuánto? 6.780 pesos. 6.780. ¿Y qué tenés, un comercio o es en tu casa eso? No, yo vivo en la calle San Martín y en la casa de mi abuelo, porque mi abuelo está en el geriátrico, o sea que yo vivo solo. Ajá. Tengo una casa en adquirir en el fondo, pero los chicos tienen una sola hornalla nomás. No, no, no tienen mucho gas para gastar. Y yo tengo una cocina también que está rota y no tengo horno. Y anda también una sola hornalla nomás, porque las otras están rotas. De una cocina antigua la que tengo yo. Y la uso para cocinar a veces a la noche, porque si no me voy a comer lo de un amigo yo. No, no, gasto gas. No, no sé de dónde vino todo eso. Mi abuelo está muy enojado, dijo que el gas no lo va a pagar él. Que lo corten, si lo quieren cortar que lo corten. Qué bárbaro. ¿Y es la primera vez que le llega una cifra de estas características, Jeremías? Del gas, sí. Del gas siempre venía bien todos estos meses. ¿Cuánto pagabas normalmente, por ejemplo? 570 pesos. Ajá. ¿Y en invierno, que es por ahí el tiempo donde más se usa, porque digo, la calefacción, etcétera? Entre 800 y 1000 pesos. Con la caldera, yo tengo una caldera, viste, que es una estufa grande. Ajá. Pero no, nunca había venido esto. Mi abuelo está re enojado. O sea, 6780 pesos. Sí, sí. Y yo fui al geriátrico a llevarle la boleta, porque él lo paga con, va ahí, ¿cómo se llama? Al centro de comercio. Sí. Que le queda cerca del lugar, justo a ustedes siempre pasan la propaganda, porque es la casa de Luz, esa la... Sí. Bueno, es una residencia de Luz. Él está internado ahí. Ajá. Y él se va hasta ahí a pagar, viste. Y ahora ayer yo le llevé la boleta de la Luz, que me vino 1.338 pesos de Luz, y mi abuelo se puso re mal de la Luz. La Luz lo va a pagar porque tenemos los inquilinos y no lo puedo dejar sin Luz yo. O sea, que también les vino Luz. Claro, ayer vino de la Luz también, sí. De la Luz vino para mí, el mes pasado vino 936 pesos, por ahí vino de Luz. ¿Y ahora? Y ahora vino 1.338 pesos de Luz. Yo tengo, mirá, uso las luces de abajo nomás, y después las apago porque estoy solo yo en la casa, y los inquilinos tienen dos foquitos nomás en la casita de atrás porque es una casita, es un monoambiente. No es que tenemos, a ver, no sé, yo no tengo un freezer, por ejemplo, grande, no tengo un aire acondicionado todo el día prendido. No sé de dónde. La verdad que estamos como sorprendidos con mi abuelo, viste. ¿Hiciste algún reclamo al Litoral Gas? Al Litoral Gas no, al Litoral Gas no. A Edén sí fui a hablar. ¿Y qué te dijeron en Edén, por ejemplo? Nada, que es lo que se viene, la factura viene así, de la boleta, es así ahora me dijo, la chica lo trae, viste. Y yo tampoco me puedo poner a discutir ahí, viste. Fui y lo pagué el mes pasado, yo con la plata que me dio mi abuelo. Ahora lo va a ir a pagar él de ahí al centro de comercio. Jeremías, te agradecemos mucho que nos has atendido. No, muchísimas gracias a ustedes, Danilo. Gracias. Un abrazo a todo el equipo de la radio. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, 6.780 pesos en la primera factura de gas. A ver, Marta, buen día. Buenos días, Danilo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Marta? Bien, bien. Bueno, a ver, contame cómo fue. Sí, yo mandé, viste, el otro día un mensajito porque a ella le llegó hace cosa de un mes 5.000 pesos en la boleta. Ajá. Y me dice, no puedo ser que gaste tanto, no tiene todo prendido, viste, así como para decir una exageración. Y fue y reclamó a gas. Y entonces le dijeron, no, dice, no puede pagar esa cifra, señora. Dice, algún problema hay. Fueron, revisaron, tenían una pérdida grande en las cañerías. Así que, bueno, le inhabilitaron el medidor, tuvo que cambiar las cañerías, arreglar. Y, bueno, ahora le volvieron a poner todo en orden. Pero dice que es una cifra que no se puede. O sea, si uno no tiene una casa muy grande, tengo cuatro calefactores de 5.000 calorías, qué sé yo. Porque es inentendible, Marta, que una cocina te lleve a pagar 6.000 pesos de gas. Sí, no, no, yo te digo, yo hoy me llegó la factura hace dos días o tres, la última para pagar dos cuotas de 600 y pico. Yo tengo dos calefactores, la cocina y el termotanque. Para darte cuenta, somos dos personas, pero bueno, igual, o sea, yo no derrocho, como la luz tampoco la derrocho, pero la uso, si hace frío lo prendo. No, por supuesto. O sea, no dejo prendido y me voy, tampoco dejo el piloto. Por ahí con esos elementos y unos 1.200 pesos uno dice, bueno, más o menos se encuadra, ¿no? Sí, es normal, se ve que agarré los dos meses más bravos, tal vez porque vino ahora. Pero la anterior también pagué dos cuotas de 600, o sea, también pagué lo mismo, 1.200 pesos, que dentro de todo es factible, vos fijate lo que está, un cable o lo que sea. Claro. Pero 5.000, 6.000 pesos me parece que es una exageración. O sea, a mí me parecería, como puse en el mensajito, que habría que ir a reclamar a gas, a litoral gas o acá, con ese decir si realmente está gastado ese gas. Claro. Y si no, ir a la defensoría para ver qué pasa, porque están, a lo mejor ponen cualquier número, los que anotan o algo, porque es una barbaridad. El tema es que sabes cuál es el problema, Marta, que poner cualquier cifra. O sea, vos en tu caso tuviste la suerte de que concurrieron o que tu hija observó ese incremento. Hay gente que dice, bueno, me vino esto, lo tengo que pagar. Claro, pero me parece que eso yo lo escuché el otro día. No, yo me parece que cuando vos te das cuenta que no lo gastaste, que tenés que ir a reclamar. Claro. Hola. Sí, sí. Me parece, o sea, de última te van a dar una respuesta, te tienen que dar una respuesta. Uh-huh. ¿No? Me parece a mí. O lo mismo la luz y te viene, la otra vez, hace unos cuantos años también, venía una cifra de luz grande y no era que estaban estos aumentos ni nada. Y entonces fui y dije, no, dice, sabe que tiene energía reactiva, no sé qué, que me dijeron, era uno de esos caloventores que gastan una barbaridad. Ajá. Sí, lo dejé de usar y, bueno, escúchame, bajó un montón. O sea, siempre todo tiene una respuesta, me parece, algo que, y eso habría que hacerlo. Si le llegaron esas cuotas, ir y decir, mira, me llegó esto, ¿qué pasa? ¿Habrá algún problema en mi casa? ¿Tendré alguna pérdida? No sé. Aparte el consumo, hay que ver el consumo de un mes al otro también, comprobar con las del año pasado a la misma fecha. Para el año pasado a la misma fecha, en tu caso, digo, ¿los importes eran similares? Sí, no, eran 300 y pico, que con toda la inflación está más o menos. O sea, yo en eso me doy cuenta, me doy cuenta, por ejemplo, en la luz siempre lo controlo. Vas haciendo un seguimiento de las facturas. Bueno, voy haciendo un seguimiento y un seguimiento de la inflación y entonces me doy cuenta, sí, ya con esta plata el año pasado compraba esto, ahora esto. Pero vos te das cuenta. Claro. Pero si pagabas mil pesos, mil doscientos y te vienen cinco mil, no, no es normal. No, totalmente. Viste, y más una casa normal, una casa, o sea, no, no. No sé, un comercio, no sé, qué va a pagar. Sí, sí, realmente. A mí me parece que la solución es ir y hablar directamente con la empresa, con lo que se hace, porque si te quedás, pagás, pagás, pagás y no pasa nada. Y sin reclamo uno no va a conocer cuál es el argumento de por qué paga tanto. Claro, y después, bueno, de última, si no llega un acuerdo y no estás conforme, mira, yo te digo, a mí me atendieron muy bien, como es eso del consumidor. Sí, defensa del consumidor. Por una tarjeta que yo la había dado de baja y me seguían mandando eso que te cobran por tener el mantenimiento. Y entonces le cansé de mandarle, como es May y todos, que ya estaba de baja, todo, todo, todo. Y, bueno, me dijo, fui ahí, dijo, no pagués más y en 15 días me resolvieron el problema. Claro. Por eso no hay que quedarse ni tener miedo ni nada, porque uno está reclamando lo de uno. Si no, te meten la mano en el bolsillo. Y cualquier empresa. Es así. Te estoy diciendo, no hay ni ganas ni luz ni, o sea, uno tiene que, si no está un servicio bien cumplido y vos ves que gastás una barbaridad, bueno, reclamar en algún lado tiene que estar eso. Marta, te dejo un beso grande. Bueno, gracias, Danilo. Gracias por este contacto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por el espacio. Por favor. Ahí sí están oyentes también contándonos sobre sus facturas de gas. Hola, Dani. Sí, buen día. Escúchame. Yo todavía no la compré. Yo estoy comprando el gas envasado. Ajá. Y está el rumor que la garrafa de 10 se va a 500 pesos. ¿Y cuánto pagás ahora la garrafa? Y yo la pagué la última a 180. Ajá. Y me la traen a casa. Ajá. Pero el otro día, viste, que vos vas dividiendo, guardo para esto, para esto, y me dijo una vecina, guardá 300 para la próxima, porque ya me dijeron que se va a 300. O sea, ya tu vecina, digamos, tiene que... Ya la pagó ella 300. Ajá. Ya la pagó. Pero yo como gasto poquito, viste, yo una garrafa de 10, cuidándome, a mí me dura casi un mes. Claro. Pero, este, como es la que no... la que tiene que cocinar mucho, son dos garrafas por mes, de 10. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Así que, bueno, yo dije, bueno, de 180 voy a tener que guardar el resto, porque si me va a venir eso... Qué bárbaro. Es la garrafa natural, la de 10. Sí, sí, el gas envasado, el gas envasado. La de 10. La común, la común, porque no estuvo ni nada, la común. Así me dijo la vecina, y yo decía, ya la pagué, ya la pagó ella 300. Qué bárbaro. Así que, bueno. Bueno, Dani... Lucía, un beso grande. Chao, hasta el bebé. Chao, mi amor, gracias por el llamado. Matu Carrera, te habla. ¿Qué haces, Matu? ¿Cómo andás? Bien, querido, bien. Escuchando las noticias. Sí. Más que nada, dos comentarios. Uno, lo del gas. Lo del gas, bueno, yo en estas últimas tres facturas recibí 15.000 pesos de gas. 6.100, 3.600 y la última que me llegó antes de ayer, 4.400 pesos de gas. ¿Pero qué tienen? ¿Una roticería? ¿Qué sé yo? No sé, una fábrica debo tener. Por supuesto que esta última factura que me llegó, ni siquiera tengo calefactor, es el calefón solo, nada más prendido. Nada más. Nada más que eso, Dani, no tengo otra cosa. Y en mi casa somos tres personas, o sea, que la cocina, el uso de la cocina es normal de cualquier casa. Pero bueno, el tema es que a mí me pusieron, o sea, nosotros me pusieron una categoría altísima, y la solución para bajar de esa categoría, durante un año tengo que tener un consumo mínimo, y después recién del año me bajan el importe de esa categoría. Pago casi 5 pesos el metro cúbico, si ustedes se fijan en la factura, lo normal es 2 y pico. Exactamente. Más los impuestos, ¿no? Sí, que con los impuestos te cobran hasta prácticamente el color de calzoncillo que usan, ¿no? Pero independientemente de eso, no tengo solución. La solución sería, qué sé yo, yo he sacado cálculo, me conviene tener los tubos esos de 50, cerrar la llave de gas, durante un año usar tubos, que me sale hasta más barato, porque imagínate, yo con mil pesos, ¿cuántos tubos compro por mes? ¿Entendés? A mí me están pidiendo dos mil pesos por mes de gas, imagínate cuántos tubos compro, me sobra plata. Eso por un lado, o sea, que solución no hay, hay que pagar y bueno, tratar de buscarle la vuelta.